Y llegaba el día que los padres de San Diego y los fanáticos del Petco Parque esperaban el regreso a casa de Fernando Tatis Jr. Cincinnati visitaba a los padres y todo estaba listo. El line-up tenía a Tatis Jr. de primer bate, Manny Machado segundo, Juan Soto, completaba el trío de dominicanos. Pues, previo al partido, habló para la prensa y daba declaraciones de lo que significaba el apoyo que recibía de su fanaticada. Que llevaba carteles y decía que este sería un día eléctrico en el Petco Parque con toda la energía que traía Fernando Tatis Jr. Luego de su recorrido por la ruta, donde también recibió bastantes abucheos, pues llegaba a casa donde todo era amor. Snell estaba en el montículo y en la primera entrada, el primer bateador conectaba un batazo a nada más y nada menos que donde más al right field. Allá lo tenía Tatis. Y así empezaba este partido. En la baja de la primera, el primero, como ya habíamos anunciado, al bate por San Diego. El niño, desde el 26 de septiembre 2021, no había agotado un turno en este parque. Y obviamente, los nervios estaban latentes, pero pudo vencerlo con este batazo por el shortstop. Tremenda atrapada de José Barrero. Y llega tranquilo Fernando Tatis con ese atleticismo que ya conocemos. Fíjense aquí, tremenda atrapada, el shortstop, pero no podía con la velocidad de Tatis y el Petco Parque se llenaba de alegría. La base por bola para Manny Machado. El turno era para Juan Soto. Venía a batear con dos corredores en circulación. Y bueno, con todo este ambiente, lo que tocaba era un batazo tremendo. Bórez se interfeó contra la pared la pelota. Viene entrando en carrera Tatis. También dobla por tercera Machado y hasta la segunda. Juan Soto con doble remorcador de dos carreras. Y así temprano en el partido, los padres se ponían delante en el marcador. Y sí, Soto también se disfrutaba esta noche mágica en el Petco Parque, donde las manifestaciones de cariño no faltaban para Fernando Tatis Jr. Que ya tenía dos hits en el partido. Vámonos a la octava con dos corredores en circulación. Aquí conectaba a batazo de hit al left field. Su tercero del partido. Paran el tercero al corredor y las bases están llenas. Tatis que extiende a nueve los partidos conectando de hit. Y vaya manera de debutar en casa. Bases llenas para Manny Machado. Y aquí conecta a batazo. ¿Qué pasa de hit ante el right field? No buscaba mucho, solo el contacto. Y van a entrar dos más para los padres. Qué clase de bateador. Este Manny Machado solo le puso la maceta del bate. Y así produce para los padres. Vámonos a la octava. En la parte alta. Con este batazo entre el right center field. A lo profundo. Pero ya está Tatis con un pequeño salto. Y logra la atrapada. Otra demostración del atleticismo. De este chico que estaba más que inspirado en esta noche. Domingo Tapia salía de nuevo en la novena para completar seis outs. Y aquí por la vía del ponche. Terminaba este partido. Victoria para los padres. Ocho carreras por tres. De cinco, tres. Tatis que sube su promedio por encima de 300. Es todo de mi parte. Ya tú sabes lo que tienes que hacer. Comparte. Dale me gusta. Suscríbete. Nos vemos en una próxima.